Hola, muy buenas tardes, profe, y también a Kelly un cordial saludo por agradecerles por estar aquí con nosotros a esta hora. Bueno, profe, importante la victoria que se logra, porque son tres puntos valiosísimos, era un rival directo, se suma y en la carrera que se tiene, pues se avanza. No digamos que estamos oficializando todo, pero ya se da un paso muy importante, ¿cierto? ¿Más importante el resultado o más importante el cómo? Quisiéramos saber, porque pues fueron diferentes momentos los que vivió este Deportivo Independiente de Medellín, hoy enfrentando el Deportivo Cali. Y a Kelly, pues, ¿qué aprendizaje tiene, usted sabe la importancia que tiene hoy para el Deportivo Independiente de Medellín, pero también sabe por qué no era titular hoy, porque lo han conversado, y usted entra como si nada, y en un desparpajo comienza a manejar los hilos del equipo y se convierte en figura, y se convierte en protagonista del partido. ¿Qué siente bajo esa responsabilidad de saber que el equipo la necesita, la considera una, evaluarte una referente, pero que la necesita en ese nivel, para mantener ese nivel? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, importante los tres puntos hoy, importante que damos un paso fuerte para que el Deportivo Independiente de Medellín sigan esta carrera. El cómo. Hay momentos que ya del partido las niñas lo lucharon, lo sacaron adelante, supieron cómo hacerlo. Supimos leer el partido dentro del término del juego que nos estaba planteando el Deportivo Cali. El Deportivo Cali vino a meternos cuatro jugadoras adelante y no estábamos pasando el balón por la mitad. Entonces, en un momento dado, decidimos con la entrada de Kelly Quiseno que nos lanzáramos, y así superábamos las dos líneas de ellas, y pusimos en aprietos al Deportivo Cali en ese momento. Entonces, dentro de eso, en la semana también se había trabajado, se había dicho, y ellas afortunadamente hicieron el buen caso y ellas mismas decidieron esa situación que es. El cómo. Seguimos sumando, seguimos teniendo unión, siguen teniendo pertenencia, resiliencia, la unión de grupo que existe en este Deportivo Independiente Medellín es muy importante. Entonces, toca seguir trabajando y corrigiendo, pero ganando es un poco más tranquilo. Las jugadoras salieron contentas, pero saben que tenemos que mejorar mucho más. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Bueno, creo que ya lo había dicho ahorita, la actitud no se negocia. Y creo que eso es muy importante para mí como jugadora referente, y digamos que jugadora con un poco más de experiencia que algunas. Creía yo que iba a entrar con toda la convicción del mundo, con muy buena actitud, a tratar de hacer las cosas que el profesor me pedía, y a tratar de hacer las cosas que yo como jugadora, que pronto puede que conozca un poco el sistema o la forma de jugar del Cali, podría contrarrestar y hacer las cosas bien como para que mi equipo saliera victorioso. Y gracias a Dios, pues, creo que tomé las mejores decisiones para poder salir jugadora del partido. Profe Álvaro y Kelly, les habla Tomás Jaramillo de Conexión Deportes. Kelly, preguntarle de pronto cómo conciliar el equipo, esa solidez defensiva que se vio en el segundo tiempo, porque pudieron aguantar un Deportivo Cali que durante los 90 minutos las atacó. Y para el profe, cómo encarar los dos partidos que se vienen, tanto de visitante y de local contra Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Bueno, Tomás, buenas tardes. Pues creo que la ventaja que tenemos nosotros, el Deportivo Independiente Medellín, es que cada una de las jugadoras tiene muy buenas condiciones. Creo que la solidez defensiva se da porque definitivamente yo estaba concentrada en la parte de la banca, ¿cierto? Y bueno, se necesitaba un poco más de tranquilidad. Igual, las dos jugadoras que estaban, que eran Angie Iglesias y Jure, lo estaban haciendo demasiado bien, pero yo no iba a entrar a hacer cualquier cosa, yo también quería entrar a estar bien así como estaban ellas. Y creo que toda esta semana lo hemos hecho, toda esta semana hemos trabajado demasiado bien la parte defensiva, como para haber salido a hacer cualquier cosa, ¿cierto? Todas somos muy buenas y eso fue lo que hicimos en el partido. Bueno, seguimos encarando los partidos con la misma seriedad, con la misma determinación de ir a proponer y salir adelante a eso. Un Junior que va a ser difícil porque querrá sacar sus tres puntos para poder seguir vivo en este recorrido a tratar de clasificar. No, irle a plantar, a tenerle el balón y hacer transiciones rápidas que le cuesta un poco al Junior. Y el otro partido es contra Atlético Nacional, un equipo fuerte, un equipo que viene demostrando buen juego, goleador, pero nos seguimos preparando. La pertenencia que tiene este equipo es lo que más resalto, es lo que más… el mensaje que se les envía siempre en lo técnico y en lo táctico, lo acogen, lo hacen y lo hacen en el momento en que no tengan más arrestos físicos o algo, lo hacen de corazón, de pertenencia, de querer sacar esta institución adelante. Profe, Kelly, buenas tardes. Pregunta a Manuel Lausori de Conexión Deportes. Para el Profe, se quedan esos tres puntos en casa, pero ¿qué aspectos se deben seguir mejorando para encargar esos partidos que ya sabemos que son bastante complicados en este cierre del todos contra todos? Y para Kelly, ¿qué mensaje hay en el entretiempo entre ustedes mismas como jugadoras para salir y ver a un independiente de Medellín que cambia la parte de actitud un poco más positiva, un poco más al ataque y que se vea también el resultado de ese 2-1? Gracias. Buenas tardes, Manuela. No, tenemos que trabajar sobre la tenencia del balón y mucha más movilidad y no perder unos 45 minutos que donde el Cali nos copó la cancha, nos superó en la tenencia y rapidez del balón. En el entretiempo se habló con las jugadoras, se le cambió el sistema al Deportivo Cali para poderlo contrarrestar y afortunadamente trabajar, trabajar con esa tenencia, trabajar con el sistema de juego que en algún momento tengamos que salir a proponer o en otros momentos que no tengamos el balón y seguir más tranquilos con este Deportivo Independiente Medellín. Bueno, Manuela, buenas tardes. Bueno, pues la verdad fue que todas nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, nosotras todas sabíamos, pero no estábamos aplicando lo de que la casa se respeta. Creo que ellas venían con todo a jugarse una final porque se estaban jugando lo mismo que nosotros y es tratar de clasificar porque es un rival directo que está ahí cerquita a nosotros, nosotros cerquitas a ellas, ellas venían a jugarse una final y actitudinalmente ellas estaban metiéndole. Creo que eso nos dimos cuenta en el segundo tiempo, que teníamos que tratar de ponerle un poco más de actitud, que teníamos que hacer respetar la casa y que en verdad teníamos que salir sí o sí a esos tres puntos. Creo que eso fue lo que hicimos, salimos con todo el segundo tiempo a sumar y gracias a Dios lo logramos. Profe, Kelly, buenas tardes. Les habla Erónimo Ortiz de Conexión Deportes. Profe, pensando ya en el próximo partido ante Junior y teniendo en cuenta que es un partido como visitante, ya el último que tienen, ¿qué debe cambiar en el equipo para sacar esos tres puntos en condición de visitante, sabiendo los últimos partidos que han tenido por fuera de casa? Sí, nosotros tenemos que entrar a ser un poco más fuertes en la mitad del campo con la tenencia del balón y poseer que las líneas no nos pasen tan fácil. Entonces, estar más concentradas con la llegada nuevamente de Kelly Quiseno nos va a dar mucha tenencia y seguridad en la saga y en la zona media, pues encontramos que hoy una Mariana Cardona hoy nos dio una mano grandísima, es gran jugadora, entendió lo que queríamos, puso el balón al piso, lanzar y con una buena marca. Esa misma disposición vamos a tener allá en Barranquilla, en el Romelio Martínez, pensando ya hoy pasamos la hoja y a partir de mañana ya pensamos en Barranquilla, tratar de seguir sumando en la tabla para quedar mejor posicionadas y poder tener los rivales a final de la temporada y estar en una muy buena posición y que este Deportivo Independiente Medellín siga creciendo. Finaliza la conferencia de prensa, agradecemos al profesor Álvaro Restrepo y a la jugadora Kelly Quiseno.